Para mí fue liberarme de un egoísmo inconsciente que ese estado genera de decir por qué me dejó y pensar que sí, se puede salvar una vida. Entonces, sin más, consultando con mi abuela en nada, en segundos, dijimos que sí, que sí, porque lo que representaba a mi mamá era una mujer fuerte y que siempre le gustaba ayudar. Entonces, ¿por qué no cumplir su último deseo? También para que pueda generar vida ella sin estar presente. Gracias.